Buenas tardes muchachos. Hoy quería explicar un poquito de los cambios que vamos a tener en la clase de AP Spanish Literature. Primero que nada, quizás el cambio más importante y más general, en el pasado el curso se llamaba AP Spanish Literature. Es decir, nosotros enfocamos en la literatura, pero este año han añadido and culture. Están tratando de incorporar más cultura con la literatura y claro que vamos a ver que hay muchas semejanzas entre la literatura y la cultura y nosotros tendremos que hacer muchas conexiones. Entre las dos cosas. So, la meta, el propósito de este video es explicarles un poquito de lo que nosotros vamos a estar haciendo este año. Entonces, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos, yo voy a buscar la página otra vez. Esta es la información que nos dio el College Board. Esta es información para profesores, pero yo voy a compartirla con ustedes porque creo que es importante que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Así que, toda esta información está escrita en inglés y lo que tenemos aquí es la descripción del curso en cuanto a los temas. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos varios temas que vamos a estudiar este año. Y estos temas van a ser súper importantes. Entonces, vemos aquí que tenemos las sociedades en contacto, la construcción del género, el tiempo y el espacio, la creación literaria, las relaciones interpersonales y la dualidad de ser. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues, con esta ilustración aquí, ustedes pueden ver que otra vez tenemos la palabra conexiones. Vamos a siempre estar haciendo conexiones durante el año. Entonces, vamos a enfocar hoy en las sociedades en contacto porque hay mucha información y no voy a tratar de explicar todo en un video. Así que, cuando pasamos, perdón, todavía estoy tratando de acostumbrarme hasta, bueno. Si pasamos a este tema, las sociedades en contacto, vamos a ver que tenemos organizing concepts aquí. Pues, ¿qué son organizing concepts? Estos son los conceptos que son más o menos subtemas de las sociedades en contacto. ¿Y qué quiere decir las sociedades en contacto? Tenemos dos grupos de personas que están luchando a veces o que están encontrándose por primera vez. Y vamos a ver que tenemos conflicto, tenemos muchas cosas. Los subtemas describen estas cosas. Inmediatamente lo que viene a mi mente es Cortés. Cuando llegó y la interacción entre los españoles y los aztecas, por ejemplo. Pero tenemos la asimilación y la marginación, perdón, la diversidad, las divisiones socioeconómicas, el imperialismo, el nacionalismo y el regionalismo. Estos son los cinco subtemas que vamos a ver dentro del tema general de las sociedades en contacto. So, essential questions van a ser importantes también y vamos a leerlas porque creo que son importantes. Estas preguntas son de qué manera las perspectivas de una cultura afectan la representación de eventos históricos. Es decir, que perspectivas son diferentes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que la perspectiva de Cortés es mucho diferente que la perspectiva de Moctezuma, ¿no? Nosotros sabemos de las clases de historia que normalmente los que ganan las guerras cuentan las historias. Pero en esta clase nosotros vamos a tratar de incorporar muchas perspectivas. La próxima pregunta, ¿cómo los miembros de una minoría cultural se resisten o se asimilan a las costumbres y las perspectivas de la mayoría dominante? Otra vez podemos decir que Moctezuma y Cortés son buenos ejemplos de esto. Y, por fin, ¿cómo se representan obras literarias de distintos periodos y diversas culturas las relaciones entre grupos socioculturales, clases sociales, etcétera? So, cuando pensamos en el choque grande entre los españoles y los aztecas, es un ejemplo muy bueno, pero también tenemos que mantener en mente que estamos también hablando de las clases sociales, que es un tema bastante importante. En la próxima página hay, it says, the required readings. Tienen toda una lista de las cosas que vamos a leer. Aquí solo hay dos. La salida de Tormes, una de las primeras obras que vamos a leer, Cortés. Y estos solo son ejemplos, no son sample groupings, es decir, que no son los únicos o las únicas que tienen este tema. Eso bien, esta es más o menos una introducción a los temas. Aquí, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver esto muchísimo y una introducción a las sociedades en contacto. En el próximo video vamos a hablar un poco de la construcción del género. Muchas gracias por su atención. Chao.